Este es un video de lectura de Notas Número 3 de la Segunda Guerra Mundial. Primero que abrir Notas Número 3. El título es The World War II Begins. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Notas Número 3. Primero es Hitler Begins His Empire. Hitler empieza a ser su imperio. So, Hitler creció en poder. Una razón que hizo Hitler muy popular con la gente de Alemania es cuando escribió un libro que se llamaba Mein Kampf. Y Mein Kampf es My Struggles, que es mis problemas. Y el problema número uno que escribía en ese libro era que el Acuerdo de Versailles, la que acabó Guerra Mundial, había tratado a Alemania muy mal. Y yo había humillado a Alemania. Y lo habían hecho a propósito para ponerlos en una situación muy mal. So, la gente de Alemania estaba sufriendo y era por el Acuerdo de Versailles. Y en el libro, él escribía que ese era un acuerdo muy malo y que tenía que quebrar las reglas de ese acuerdo para mejorar Alemania. Y ahí fue subiendo y subiendo de poder hasta que se hizo Führer. Primero se hizo líder de Alemania, quiere decir que era como elegido y que había reglas y leyes de lo que podía y no podía hacer. Cuando se hizo Führer, se convirtió en el dictator, que ahora no hay reglas ni leyes. Él hace lo que quiere y hace las reglas que quiera. La primera cosa que hace es empieza a tomar tierra. Y el primer país es Austria. Austria es el país donde él nació. Y la mayoría de la población de Austria quería juntarse con el imperio de Alemania. So, Alemania va a tomar a Austria sin problema. Y nada, la cosa que lo hace tan importante eso es que cada vez que él agarraba tierra, como en este ejemplo, Austria, él se hace más poderoso. Porque en la tierra hay recursos naturales. Y recursos naturales quiere decir que tienes, lo puedes convertir en dinero y dinero se hace poder. Otro modo que agarra más poder con la tierra es que en la población viene mucha gente y es parte de esa gente y se puede entrar a su ejército de él. So, cuando él tomaba tierra, no nomás agarraba los recursos naturales para hacerse más dinero, pero también agarraba más gente para hacer su ejército más grande. Más poderoso, más poderoso. Después de agarrar a Austria, le dieron la advertencia de la Liga de Naciones que ya no más. Y él dijo, sí, nomás me dejan tomar a Austria y ahí paro. Pero la póliza de appeasement era que vamos a hablar en los key terms, que dejaron a Hitler agarrar lo que quería con que no fueran a guerra. Lo estaba convirtiendo en una persona muy poderosa y un país muy poderoso. So, después de Austria había dicho que nada más y meses después dijo que quería otra tierra, que es the Sudenland. The Sudenland es la parte del oeste del país de Checoslovaquia. Esa parte de Checoslovaquia antes era Alemania. En el acuerdo de Versailles le quitaron esa parte de Alemania y la convirtieron en el país de Checoslovaquia. So, ahí viven muchas personas que eran alemanes antes. Y él decía que el gobierno de Checoslovaquia estaban abusando, abusing a esta gente, a estos alemanes. Y como él es el padre de Alemania, él tiene el derecho de defender su gente. So, aunque es otro país, él dice, yo quiero esta tierra porque quiero defender a los alemanes que viven ahí. Eso no era la verdad. La verdad era que esa tierra tiene muchísimos recursos naturales. Y él la quería porque iba a ganar mucho dinero. So, dijo, me dan esta tierra y ya, paro. Ahora, esta vez se la van a dar, pero le van a decir que la otra vez había prometido y no había cumplido su promesa de no dejar más tierra. Solo hicieron firmar un contrato que se llamaba the Munich Agreement. Y el Munich Agreement nomás dice oficialmente que te vamos a dejar tomar the Suterland, pero no más tierras después de eso. Now, el imperio de Hitler fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y la Unión Soviética también iba a crecer y crecer. So, había dos imperios, un ladito de cada uno en el este de Europa. Estaba Hitler con su imperio y estaba Joseph Stalin con el imperio de la Unión Soviética. Y parecía que iban a ir a guerra. En vez de ir a guerra, los dos líderes, Stalin y Hitler, firmaron un contrato que se llama the Non-Aggression Pact. Un pacto de no agresión. Y lo que quiere decir es que no van a ser enemigos, que no van a ir a guerra, pero también quiere decir que no van a ser amigos. So, Hitler, tú te quedas en tu parte de Europa y haces tu imperio. Stalin se queda en su parte de Europa y él hace su imperio. No pelean, pero no se hacen amigos. Y decidieron de dividir Polonia en dos partes. Parte del oeste le tocó a Hitler, parte del este de Polonia le tocó a Stalin. El invadir a Polonia, Francia e Inglaterra les dijo a Alemania, si envides a Polonia, vamos a guerra. Y el día primero de septiembre de 1939, Alemania invadió a Polonia con una estrategia que se llama Blitzkrieg. La estrategia Blitzkrieg es Sliding War, o guerra de rayos. Y es una estrategia que, con mucha tecnología nueva, entras con todo lo que tienes por sorpresa y destruyes el país con un ejército más poderoso que ellos. Y antes de que puedan defenderse, ya se va a acabar la guerra. Francia e Inglaterra declaró a guerra en Alemania y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso, por muchos meses, después de que Hitler invadió a Polonia, nada pasó. Y parecía que a lo mejor se iba a calmar las situaciones. Después, el día 9 de abril del 40, Hitler invadió a tres países, Norway, Denmark, Netherlands, Belgium y Luxembourg. Cinco países, perdón. Y los tomó uno, dos, tres, cuatro, cinco, rápido. Y lo que quiere decir es, de aquí para adelante, nomás hay dos países en el camino de Hitler. La Unión Soviética tiene el pacto de no agresión. Los Estados Unidos todavía están neutrales. Entonces, queda Francia e Inglaterra, o Británia. Y van a atacar a Francia, y Francia va a caer bien rápido. Nomás van a durar unos meses. En las notas vamos a hablar que este, que entraron por un bosque, y el bosque no lo tenían protegido los franceses, que dejaran que Alemania entrara a Francia sin oposición, y pudieron ganarle a los franceses rápidos, porque los rodearon. Y cuando hablemos de las notas, les voy a explicar cómo. Eso quiere decir que ahora, cae Francia, y ahora nomás queda uno, que es Britania. Y esto llega a la batalla de Britania, que hablamos en los Key Terms. Alemania podía invadir a Britania, pero como Britania es una isla, o Inglaterra es una isla, iban a caer en las playas. Y todos sabemos que es muy duro correr en agua, porque iban a tener que invadir por la playa. Correr en agua es muy duro. Ahora si tienes un uniforme completo, botas de guerra, casco de guerra, una metralleta, y una mochila de 50 libras, vas a estar caminando bien despacito, y las balas vienen muy recios. Hitler dijo, no vamos a invadir a Alemania, digo, a Inglaterra o Britain, por tierra, vamos a hacerlo por el aire. Y va a ser una batalla de bombas. Luftwaffe es las fuerzas aéreas de Alemania, y la Royal Air Force son las fuerzas aéreas de Inglaterra, y van a tener batallas grandísimas. Depende de quién ganara las batallas en el aire, decidía qué pasaba. Si Luftwaffe ganaba, entonces Alemania seguía a Inglaterra, y dejaba caer bombas sobre bombas sobre bombas, sobre las ciudades de Alemania, digo, de Inglaterra, y van a destruir mucho de las ciudades. Si ganaba la Royal Air Force, entonces los alemanes regresaban para atrás a Francia, y después venían otra vez. Por seis meses van a atacar, y atacar a ciudad por ciudad de Britania o de Inglaterra. Y la idea era que no tenemos que invadir a Inglaterra, vamos a bombardearlos hasta que se caigan de las ruedas, y que rueguen de que los tomemos, que se riendan, que rueguen que aceptemos que se van a rendir. Y después de ciertos meses, de seis meses, Inglaterra estaba en los últimos momentos, ya había sobrevivido mucho, y seguían peleando y peleando, pero ya no había causa de pelear, y se iban a tener que rendir. Y eso es cuando Hitler hizo el error grandísimo de invadir la Unión Soviética. Aunque había hecho un pacto de no agresión con la Unión Soviética, Hitler no le tenía confianza a Stalin, y él pensaba que Stalin lo iba a traicionar. Y en la mentalidad de Hitler es, antes de que Stalin me traicione a mí, yo lo voy a traicionar a él. Y va a entrar a la Unión Soviética con la Operación Barbarosa. 4.5 millones de soldados van a invadir a la Unión Soviética, y van a ganar mucho. La mayoría de las victorias las va a ganar Alemania. Pero algo viene en esta invasión, el invierno. El invierno en la Unión Soviética es muy feo, muy frío, que no puedes pelear. Y si estás invadiendo a la Unión Soviética, y te quedas ahí hasta que llegue el invierno, el invierno te va a destruir. Los soviéticos saben que nomás se tienen que defender y sobrevivir hasta que llegue el invierno. Los alemanes saben que si van a ganar, tienen que ganar antes del invierno. Solo los dos están desesperados. Y esa desesperación se va a ver completamente en la batalla de Stalingrad. En la batalla de Stalingrad, se van a morir 2 millones de soldados en 5 meses. Eso es como matar 13,000 personas cada día por 5 meses. Es la batalla más que más muertos ha habido en la historia de todos los humanos. Y la victoria va a ser una derrota grandísima para los alemanes porque necesitaban más tiempo. Iban ganando y ganando y ganando y ganando, pero la Unión Soviética sobrevivió. Llegó el invierno y destruyó al ejército de los alemanes. Y los alemanes van a regresarse para atrás a Alemania. Van a salir de la Unión Soviética. Y va a ser cuando la guerra empieza a cambiar para Alemania. Hasta ese punto, Alemania va a ganar todo. Ganar, 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 ganar. Esta derrota, aunque fue contra el invierno, más que contra el ejército de la Unión Soviética, va a empezar a que empiezan a perder. Y cuando los alemanes se empiezan a salir de la Unión Soviética, los soldados de la Unión Soviética empiezan a perseguirlos y empujarlos y empujarlos para atrás para Inglaterra, digo, para Alemania. En este tiempo es cuando los Estados Unidos le empiezan a ayudar a Stalin. Aunque no miramos a Stalin como una persona buena, no miramos que va a ser amigos. La idea es el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Y el enemigo de nuestro enemigo es la Unión Soviética porque atacó a Alemania. Eso le vamos a ayudar. Y le vamos a mandar muchas armas y dinero y ropa y comida y todo para que el ejército de la Unión Soviética siga ganándole a Alemania. Y va a ser muy exitoso porque ellos van a seguir puchando y puchando a Alemania, para atrás, para Alemania. La última cosa, FDR and the U.S. plan for war. FDR es el presidente Roosevelt y el plan de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían dos mensajes. El de la gente era no guerra, no guerra, no guerra, no queremos nada con esta guerra. Hitler es un problema de Europa. Nosotros no somos europeos. So, ellos la tienen que arreglar. Ese es como se sentía la gente de los Estados Unidos. El gobierno, que es FDR y Congreso, mira, no podemos ignorar a Hitler. Sí, Hitler no es un problema de nosotros ahorita, pero va a ser después. Tenemos que hacer algo. So, había dos mensajes. So, aunque éramos neutrales, FDR va a empezar a ayudar a los aliados, que es Francia e Inglaterra. Primero, lo que va a pasar es, Congreso va a empezar a gastar mucho más dinero en el Departamento de Defensa. El Departamento de Defensa está encargado de la guerra. So, empezaron a gastar dinero y prepararse como si iban para guerra. Y la cuestión es, si de veras eres neutral, ¿para qué estás preparándote para guerra? Y la respuesta del gobierno era, ¿qué tal si de veras entramos? Tenemos que estar preparados. So, pero esa era una seña que de veras, de veras, de veras no era neutral. Después pasaron el programa de Cash and Carry. Cash and Carry, bien dicho antes, que no iban a vender armas, ni dinero, digo, ni comida a nadie que estuviera en guerra, que de veras éramos neutrales, que no íbamos a abrir a Walmart o cuando vendemos tanto. Pero esto, dijo FDR, tenemos que ayudar a Francia e Inglaterra. So, va a quebrar las actas neutrales que habíamos hablado en notas número dos y va a empezar a venderle a Britania y a Inglaterra. Y la idea es, les vamos a vender todo lo que quieran, pero ustedes tienen que venir a recoger las armas y la comida y todo, y tienen que venir con cash, con dinero en efectivo. So, ven a recoger sus cosas o Alemania, digo, Francia e Inglaterra, tenían que mandar barcos cruzando el Atlántico, recoger las cosas aquí, pero tenían que tener el dinero, no crédito. So, era un cambio grandísimo, porque antes decíamos dicho neutral y no íbamos a vender nada, y por ley dice que no podíamos vender nada, ahora le estamos vendiendo, pero no más, y venían y recogían las cosas y traían su dinero. Después, van a cambiar eso con el M-D-Side. Ahora, les van a decir, no tienen que venir y no tienen que tener dinero en efectivo. Nosotros les llevamos las armas y los pueden pagar después. Es un cambio grandísimo. Quiere decir que a Inglaterra de Francia puede agarrar todo lo que quería para ganar la guerra y no los tienen que pagar, y nosotros lo llevábamos hasta allá. Después pasaron el acta de servicio selectiva, que era un draft, donde te mandan papeles al soldado diciéndole que vas a ir al ejército, quieras o no, y este va a pasar en 1940. Y todas estas cosas, si alguien está mirando lo que está haciendo en los Estados Unidos, le estás vendiendo armas a los enemigos. Si eres Alemania, si eres Japón, primero gastaron dinero a hacer su ejército más grande. ¿Para qué? O que de casualidad se vamos a guerra. Después empezaron a venderle armas, pero nomás se traían el dinero y los recogían. Después, ni se vendieron las armas y se las llevaban. ¿Ahora están agarrando soldados? ¿Para qué hacen de todas esas cosas si de veras son neutrales? Alemania y Japón empezaron a ver a los Estados Unidos, no como un país neutral, pero como un país que se estaba preparando para la guerra. Por eso, Japón va a atacar a los Estados Unidos en Pearl Harbor, porque no miraba a un país neutral, miraba a un país de guerra. La última cosa que pasó que señó que de veras no éramos neutrales es The Atlantic Charter. The Atlantic Charter era una junta de secreta que FDR, presidente de los Estados Unidos, y Winston Churchill, el líder de Inglaterra, se habían juntado para declarar que, si por algo iban a ir a guerra, que ya tenían un plan. Hicieron a los Estados Unidos y de veras en neutral, ¿para qué te estás juntando con Inglaterra y haciendo un plan para guerra si de veras no estás yendo a guerra? Winston Churchill quería que en los Estados Unidos de una vez ahí declarara guerra, pero en los Estados Unidos todavía no decidió hacer eso. No va a declarar guerra en los Estados Unidos hasta que los ataquen en Pearl Harbor. Pero todas estas cosas que hicieron enseñaron que, aunque la gente de los Estados Unidos decía, no guerra, no guerra, somos neutrales, no queremos nada con eso, el gobierno de los Estados Unidos estaba haciendo una cosa sobre otra cosa.